Bueno, ¿Ya estamos listos? ¿Ya están listos? ¿Sí? Vámonos a nuestra sección de manualidades, ya está Corina y Jorge, Jorge y Corina, ¿Qué nos tienen? Ceci, querida, y pues bueno, para toda nuestra gente, las manualidades, con las manos más bonitas de la televisión, Cori, aquí con nosotros, qué gusto verte, Cori. Gracias, igualmente, estoy muy contenta. Ya sé, oye, cuéntale a toda la gente, yo ya lo vi, ¿Qué vas a hacer el día de hoy? Bueno, vamos a hacer un colgante para decorar una una pared o donde ustedes quieran. Muy sencillo, muy barato y muy fácil. Pero miren nada más, déjenme hago así para acá para que lo puedan ver. Qué bonito está, ¿OK? Oye, Cori, me gusta este ahora de que de que ya viene como la 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 época decembrina. Digo, ustedes son son lunas, ¿Cierto? Son lunas, sí. Pero a lo mejor así, digo, se ve increíble, a mí me encantó, pero con unas estrellitas, o algo se veía súper bonito, ¿No? Estrellas, o cositas más navideñas, esferas, o lo que quieran. Sí, 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 pero miren así, qué bonito se ve, está muy, muy padre, y pues algo realmente, pues bueno, algo que me gusta mucho de ti, que siempre con con lo más sencillo es con lo que vamos a trabajar. Pues claro. Cori, ¿Qué vamos a necesitar para trabajar con esta manualidad? Bueno, nos vamos a los materiales, que es pasta en color que ustedes quieran. Ajá. Cortadores, por yo me traje estos de media luna y círculo. Ok. Por la forma que estamos haciendo. Una vara o madera. Ok. Yo me encontré una ahí de un árbol. Oye, pero está como más linda, ¿No? En lugar de comprar una. Sí, más rústica, ¿Verdad? Sí, sí, sí. Y cordón o hilo. Ajá. Del que ustedes tengan, yute, lo que lo que tengan ahí a la mano, y pinturas acrílicas, y pues nuestras herramientas, hoy no necesitamos pegamento ni nada. nuestras herramientas. Sí. Eso me encanta. Buenísimo. Muy bien, mi Cori, entonces, lo primero que vamos a hacer, ¿Qué es? Vamos a extender la pasta. Ajá. Vamos a hacer un grosor como de un medio centímetro. Ok. Para que quede más o menos gruesita. Ajá. Vamos a cortar con nuestro cortador. Aquí lo acomodamos. Ok. Presionamos nada más. Sí, presionamos. Y ya quitamos los excedentes de las orillas. Ajá. Con un un popotito que tengan, vamos a hacer el orificio con el que vamos a colgar nuestra figura. Wow. Sí. Y las vamos a dejar secar. ¿Cómo? ¿En cuánto tiempo se cancorí? Pues si está al aire, pues como en un día, una tarde, así bien. Ok. Pero la van a estar volteando porque. Ah. Se 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 encorva. Órale. En un lugar plano. Ajá. Una esponja o algo que tengan. Ajá. Lo van volteando cuando ya se orió un poco y luego lo voltean. Para que no sea como una tostada. Exactamente. Ok. Ok. Perfecto. Que quede así planita. Ajá. Entonces, después la vamos a pintar. Si ustedes la quieren pintar en colores, es al gusto de cada quien. Ajá. Yo lo hice en estos tonos y ya me traje unas aventajaditas. Muy bien. Y nada más, para darle ese efecto en color plata que tenemos aquí. Sí. Nada más tomé el pincel. Así, y hice esto. Unos golpecitos. Órale. Así nada más, para que dé otro efecto. Ajá. Y se vea como con luz. Y es súper poquita pintura, ¿Verdad? Lo que lleva. Sí nada más. La punta del pincel. Ajá. Y estos golpecitos. Perfecto. Y ya tiene un el efecto. Muy bien. ¿En cuánto tiempo seca esa esa pintura? No, ahorita rapidísimo, seca muy rápido. Órale. Esta pintura seca rapidísimo. Ajá. Entonces, ya que lo tenemos, vamos a cortar los cordones. Ok. De los tamaños, aquí tenemos nuestra varita, vamos a cortar los cordones del largo que ustedes quieran, es el más grande. Ajá. Y de ahí nos, de ahí cortamos otros dos más pequeños. Bien. ¿Verdad? Que sean del mismo tamaño. Ajá. Ya los cortamos aquí, y vamos amarrando nuestras figuras. Ah, perfecto. Dale, empiezale. Ok, me voy a poner lo que tú vas haciendo ahí, eso, yo voy a amarrando esto. Ayúdame, ¿por qué? Para que, para hacerlo más rápido, ¿verdad? Perfecto. Entonces, vamos a ir haciendo nuestras figuras, nos vamos a ir amarrando, y va a quedar, ustedes le hacen un nudito o dos, si quieren que se vea más exagerado, más decorado, no sé, ya le pueden poner, no sé, cuentas de colores, plumas, o sea, ya es al gusto de cada quien, como espantasueños, que parezca un espantasueño, ¿sí? Entonces, ya, por ejemplo, esta, la pueden ser de un color, y ya vamos ensartando, ya ves, y ya la vas amarrando. Ya aprendí, maestra. Ay, ya, vas bien, vas bien. Ok. Y ya vamos metiendo, y vamos, vamos haciéndolo para ir colgando, ¿sí? Y vamos a cortar también la, la correa, la con la que vamos a colgar nuestro, nuestro, nuestra decoración, ¿sí? Muy bien, oye, está súper padre y práctico esto. Sí, y ya, nada más, pues, amarras de un, de un extremo y de otro, y ya va quedando. Vamos a ponerlo acá más hacia el centro, Corip, acá de este lado. Sí, ahorita lo movemos, a ver. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, para que la gente pueda verlo. Sí, así, el otro lado, y lo vamos armando. Muy bien. Oye, ¿sabes hasta como para qué me gustan estos, luego de repente hay mucha gente que dice, oye, voy a tener que una primera comunión o cosas así, a lo mejor como un, un recuerdo. Mira, puede ser y, y puede formar un angelito. Oye, estaría súper padre. Sí, sí, sí. Pueden ser estrellitas y cosas así. Para un bautizo también. Para un bautizo. Oye, esto estaría padre así decorado, ¿no? En el, en el lugar. Ajá. Así. Y, y le puedes pegar en esta parte, un angelito, un bebé, o lo que sea, no sé, algo muy. El bolo. Los diez pesos ahí, la moneda diez pesos del bolo. Un, 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 un billete. Ándale. Ándale, mi Cori, qué abundante. Ahí, muy sencillito. Ok. Un centenario. Entonces, aquí ya lo vamos acomodando, vamos amarrando nuestros cordones. Ok. Y nuestras figuras. Perfecto, Ori, aquí tú, en este Cori, tú empezaste del centro. Es más fácil iniciar del centro y nos vamos hacia afuera, o, o. Pues, mira. Lo que tú nos, nos recomiendas. Mira, para, para si ustedes quieren ir dando la forma, pueden empezar del centro y es un punto de partida. Ok, perfecto. Aquí del centro y ya vas, vas colgando en los que siguen y a los más cortos. Perfecto. Y si le quieren poner más figuras, pues ya lo hacen. Ok. ¿Cómo ves? Fíjate que me encantó y definitivamente, pues, bueno, este, aquí está para, para iniciar, aquí lo vamos a a dejar. Ajá. Quiero enseñárselo. Y enseña ese. Este ya terminado. Ya terminado, así, así nos va a quedar. Qué bueno, déjame hago así para este lado. Ahí está, mira, ahí en medio de nosotros, para que se pueda ver. ¿Qué tal, eh? ¿Les gusta? Está súper bonito, ¿no? Oye, Cori, fíjate que este sí me, me encanta, bueno, así como hasta para una recámara así colgado, estaría súper bonito. Pues sí, y aparte no está brumoso. No, pero y esto es como, te da mucho movimiento, como mucha luz también, o sea, y los detalles esos de, de plata que le pusiste también súper bonito. Pues sí, o sea, mira, no, no es mucho, no está cargado, pero está sencillo y sí está bonito, está luz, luce pues. Por supuesto, y pues luce como, como tú, querida, y todo lo que traes acá siempre para, para enseñarnos. Oye, y a ver esto, escucha. Ana María, te escribe y te manda un mensajito. ¿Podrían hacer imanes para el refrigerador decorados? Gracias por compartir. Entonces, ya te dejaron tarea. Oye, sería buenísimo, no sé, ya voy a. Decorados, pero también que nos digan como de qué se, de qué se les, de qué quieren hacer. No sé, yo por ejemplo digo, ya vienen las fechas decembrinas. Pues sí, de navidad. Un nacimiento estaría súper bonito, ¿no? Para el refrigerador, o los pinitos, este, cosas así como. Ah, pues sí. Lo que sea. Tú eres súper buena en todo esto, entonces. Bueno. Lo que a ti se te ocurra. Podemos hacer una hora para las fiestas de la independencia, ¿qué? La revolución. La revolución. Oye, de veras, estaría súper padre. Algo muy revolucionario y otra para navidad. Perfectísimo, bueno. Cori, si alguien te quiere contactar o tienen dudas, ¿dónde lo pueden hacer? En el treinta y tres, ciento treinta y cinco, noventa y siete, cuatro, cuatro, seis, estamos a sus órdenes. Perfectísimo, buenísimo, te invito a que te quedes con nosotros porque vamos con Ceci del otro lado del estudio. Adelante. Bravo.